Bueno, pues estamos de regreso en un caso de esos que nunca son fáciles de abordar. La pérdida de un bebé, un joven matrimonio, están conmigo Inés Manzanales y Edgardo García Loredo, que pierden a su bebé por lo que ellos consideran y tienen una serie de elementos para así probarlo, para argumentarlo, que fue negligencia médica en San Felipe, en el municipio de San Felipe, por parte del Sistema de Salud Pública del Estado, de la Secretaría de Salud Pública, de los médicos que atienden ahí. Gracias por compartirnos esto. Yo sé que es complicado y que es difícil, pero ustedes quieren que se haga justicia en este caso, que las cosas no queden así. Y me imagino que no le pase a otras parejas. Precisamente eso es lo que nosotros queremos, que seamos bien atendidos. Sabemos que es un lugar donde hay muchos pacientes, pero lo único que nosotros queremos es que la doctora, si no está bien capacitada para atender un embarazo, todas las complicaciones que esto conlleva, o sea, que no atienda. Vamos a ver que me digan los datos. ¿Se trata de una doctora o una ginecóloga? Es una doctora general. General. Imaginemos si se llama. Es el hospital de San Felipe. San Felipe, Guanajuato. El hospital comunitario. Comunitario C12. Comunitario C12. Ajá. Ustedes acuden ahí como pacientes del Seguro Popular, me imagino. Ajá, del Seguro Popular, así es. Y son asignados con una doctora general. Que a través de todo tu embarazo, ¿ella te estuvo revisando? Sí, ella me estuvo checando. ¿El nombre de la doctora? Es Gema. Gema. ¿Apellidos? Francisca Gema Hernández Cruz. Francisca Gema Hernández Cruz. Ajá, Cruz Hernández. ¿Y todo bien transcurrió durante un tiempo? ¿Tú te sentías bien atendida? Sí, sí. Clemente, perdón. A ver, repite el nombre. Es Francisca Gema Cruz Clemente. Cruz Clemente. Ajá. Durante todo mi embarazo, ella lo lleva. Este, yo no tenía ninguna complicación, ninguna molestia. Ella, en un comunicado que ella saca, o la Secretaría de Salud, dice que a mí se me dio una hoja de alerta de mi embarazo. En ese nada más me la dio, me dijo, si tienes alguno de estos síntomas, te viene luego la urgencia. ¿Como algo preventivo? Ajá, para que yo, ajá, para que no, bueno, perder a mi bebé. Pero. Tu primer bebé, ¿verdad? Sí, era mi primer bebé. ¿Ustedes son vecinos de San Felipe, la cabecera, o de alguna comunidad? No, somos de San Felipe. De San Felipe, oiga. No había problemas para estar ahí cada vez que pasara. No, o sea, este, asistimos, ella me da mi cita, me agenda una cita, me las agenda aquí todas. Tienes todas, todos tu expediente completo. Sí, de aquí. De abril de 2016 hasta, la última es octubre, el 13 de octubre de 2016. Ajá, el 13 de octubre, a la cual yo no asistí el 13 de octubre, porque yo perdí, bueno, tuve a mi bebé, ya muerto, este, el primero de octubre. Entonces yo, para, a mí me dan de alta el 3 de octubre, y para el 13, pues yo todavía estaba en cuarentena, estaba débil, entonces nosotros no pudimos asistir a la cita del 13. Veo que no están firmadas las consultas por la doctora. Ah, ahí no, porque aquí nada más me las agendaba, pero aquí ella registraba mi peso, registraba mi presión arterial, me medía mi vientre para ver cuánto iba creciendo y los latidos de mi bebé. ¿Nunca te puso sobre alerta de que hubiera problemas? Nunca. ¿Todo iba bien? Todo iba bien hasta que me pide un ultrasonido de fuera. Me dice, digo, es que si no me va a mandar a hacer un ultrasonido. Ella me dice, pues si quieres hacerte un ultrasonido de fuera y me lo traes. ¿No del hospital? No. ¿No hay en el hospital? Sí, pero nunca, nunca me dio un pase para hacérmelo. O tendrías que haber ido a pagar en un laboratorio particular. Ajá, entonces yo le dije, bueno, yo me lo hago, con tal de pues yo saber si mi bebé viene o no. Entonces yo se lo presento a la cita del 10 de agosto. Creo que aquí ya hay un procedimiento que no es regular. Si el hospital cuenta con el aparato y este no se encuentra descompuesto, debería hacerlo al hospital, ¿no? ¿Cuánto pagaron por este estudio? Doscientos. Doscientos. Y se lo llevo. Y se lo llevo. A mí el doctor que me hace mi ultrasonido me dice que mi bebé viene sentado. ¿Sentado? Viene sentadito. Yo se lo entrego a la doctora y ella me dice, ay, es que viene sentado. Le dije, sí, así me dijeron que viene sentadito. Me dice, bueno, entonces me pone este sello, que es un embarazo de alto riesgo. Y ella me dice que me va a dar un pase para que me atiendan en la ciudad de Dolores. Aquí lo podemos ver, el sello donde aparece, no está al revés, pero si lo volteamos dice embarazo de alto riesgo. Y te manda Dolores Hidalgo. No, nada más me dice que me va a dar el pase, pero nunca me lo dio. Entonces yo regreso con ella el 12 de septiembre. Ese día yo llego con ella, me checa mi peso, su enfermera, que era la que primero nos atiende la enfermera. Me toma mis signos vitales, peso, presión, altura, de todo. Entonces ella me empieza a checar mi presión en este brazo. Me la checó dos veces. Entonces yo dije, se me hizo raro. Entonces después va por otro aparato de presión y me la checa en este brazo. Entonces yo le pregunto, se llama Tere, la enfermera. Le digo, Tere, ¿pasa algo? Y me dice, no, tú tranquila. Enseguida me pasa con la doctora. Ella me acuesta en su camilla. Como siempre, cada mes checaba los latidos de mi bebé. Ella me dice, le dice a él, ahí está su bebé. Entonces él se para de la silla y me dice, pero le dice, no, nada más es su corazón, no se ve. Entonces ya cuando nosotros regresamos a sentarnos, ella me dice que si he tenido algún malestar. Y le digo, no, ninguno, o sea, yo me siento bien. Y luego me dice, movimientos. Y le digo, pues es que han sido menos. Le dije, no sé a qué se deba. Si es porque yo andé todo el día caminando o haciendo cosas. Le dije, a lo mejor no lo siento. Le dije, pero son menos los movimientos. No me dice nada. En eso entra su enfermera y le dice, es que trae la presión 130-90. Entonces ella me dice, es que si la trae muy arriba. Alta. Ajá, y luego entonces yo le digo, es que incluso traigo mis manos y mis pies hinchados. Aquí son las fotos de los pies, de cómo se me llegaron a hinchar. Y ella. Sí, se aprecia también. Y ella me dice, no, es que si vienes, tu presión está muy alta, vienes muy hinchada. Dice, te voy a pasar a urgencias. Entonces. ¿Tienes 33 semanas de embarazo en ese momento? Sí, 33 semanas de embarazo. Entonces en ese momento me pasan a urgencia. En urgencia lo único que me hacen es un chequeo de sangre y de orina para ver si todo estaba bien. Cuando sale el doctor de urgencias que me atendió, me dice. ¿Ella nunca te atendió a un ginecólogo? ¿Siempre fue ella como doctora general? Siempre fue. No hay en el hospital un ginecólogo, no sabe. No, no, el hospital no cuenta con un ginecólogo. Entonces. Pero tampoco te trasladaron a Dolores. Tampoco. Tampoco. Ella nada más me lo comentó, pero nadie más no lo hizo. Entonces cuando yo salgo de urgencias, sale el doctor con mis resultados de exámenes y me dice todo bien. Nos dijo que si me estaban. ¿Él era otro doctor? Sí, era otro doctor. En urgencias son doctores. Son doctores diferentes. Él me dice, nos pregunta que si ya me están dando medicamento. A lo que nosotros contestamos que no. Y luego me dijo, ok. Dijo, entonces ahorita a su enferma, a su doctora, le voy a dejar indicaciones. Él se mete con la doctora en su consultorio. Después nos hace pasar a nosotros. Él es como superior de la doctora. Es que él estaba en urgencias. En urgencias, ajá. Más experimentado. ¿Quién dice? Y entonces él pasa con ella, le deja las indicaciones. Cuando nosotros pasamos, ella lo único que nos dice es que me va a estar checando mi presión una semana para ver cómo va. ¿Y te regresa a tu casa? Sí. ¿No te dejan hospitalizada? No, no me dejo hospitalizada. ¿Te dieron medicina para la presión? Tampoco me dio. Entonces nosotros vamos, eso fue el 12 de septiembre. Entonces nosotros aquí está nuestro registro que desde el 13 hasta el 26 de septiembre asistimos a la... ¿Tú fuiste al hospital a que te tomaran la presión? Sí, nosotros íbamos todos los días. ¿Y tu presión sería alta? Sí, 120, 90, 110. 130, 90 el 17 de septiembre, 135, 95 el 19. En general alta. Sí. Entonces a lo que ella, nosotros le... ¿Y le informabas? Sí, le decía que si no me iba a dar medicamento. Y ella me decía nada más, pues vente mañana a ver, a ver cómo sigue mañana y ya vemos. ¿Ni te explicaba que si te daba medicamento podría ser perjudicial para el bebé? No, en sí no... Ella nada más se limitaba. ¿Una doctora joven es una doctora joven ella? Como de unos 45 años. O sea, tiene experiencia. Sí. Es lo que yo supongo que debería de tener experiencia. Y si no la tiene, pues este... ¿Tú no le recordaste lo de enviarte a Dolores Hidalgo en algún momento? No. Porque es que ella eso me lo dice el 10 de agosto. Que es lo del traspaso a Dolores. Entonces yo llego el 12. Yo el 12, yo pensé que ella me iba a decir... Ajá, el 12 de septiembre yo llego y yo pensé que ella me iba a decir, sabes que aquí está tu traslado, no sé, para que vayas y saques tu primera cita o así. Yo llego el 12, pero resulta que pues no, o sea, ya no tuve la oportunidad de o... ¿Por qué? Porque ella me ve así. ¿Iducir el parto antes? ¿Tampoco se habló de esto? Tampoco. ¿Y cuándo sabes que tu bebé fallece? Este, nosotros... Yo a él le comento, es que sabes que se me hace raro, que yo ya no sienta a mi bebé. Y yo se lo hice saber a la doctora, entonces le digo a él, ¿sabes qué? ¿Sigue tomando los latidos? ¿Sigue escuchándolo? No. ¿Ya no? Ella, en el transcurso de este tiempo, ya no tomó los latidos del bebé, simplemente checaba nada más la presión. ¿Después del 12 de septiembre? Después del 12 de septiembre. Entonces, este, el 23 de septiembre... ¿Prosiña, amor? Ella, el 23 de septiembre yo le digo a él, ¿sabes qué? Voy a sacar una cita con un ginecólogo particular. Dije, porque la verdad no, ya no me siento a gusto. Entonces yo voy, agendo mi cita... ¿En San Felipe? Ajá, en San Felipe. Me agenda el ginecólogo para el 30 de septiembre. Nosotros nos presentamos el 30 de septiembre. Él me empieza a checar, este, me dice que si sentí alguna molestia. Y le digo, es que la otra vez andaba hinchada, no sé si sea normal o así. Y me checó. Me dijo, ese día no iba tan, no iba hinchada. Entonces me dice, no, dice, pues mira, hinchada, ahorita no estás. Y luego le dije, no sé si sea porque pues estoy un poco más gordita. Y luego me dice, a ver, vamos a pesarte. Me dice, ¿cuánto pesabas antes de tu embarazo? Entonces yo le digo, pues no, de los 55 kilos, este, nunca he pasado. Y me dice, entonces vamos a promediártelo en 54 kilos. Dice, tú ahorita estás pesando 65 kilos 300 gramos. Me dice, son 11 kilos ya los que ha subido. Me dice, es mucho. Dice, porque una embarazada, por lo regular sube 10 kilos en todo su embarazo en los 9 meses. Dice, y tú ya subiste 11 kilos y te están faltando 2 meses. Eso quiere decir que puedes subir más de peso. Dijo, y eso no es bueno. No es bueno que tú tampoco estés subiendo tanto de peso. Entonces me dice, pero bueno, vamos a ver cómo está tu bebé. Me pasa a la camilla. Entonces yo le pregunto que si mi bebé ya se había acomodado. Porque como venía sentadito, entonces me dice, sí, aquí está su cabecita. Dice, ya listo. Dice, ya está en buena posición para nacer. Y después enseguida me dice, se queda un rato callado. Y yo dije, no le dije nada. Entonces ya después me dice, es que aquí por... ¿Estaba revisándote? Sí, estaba checando el bebé. Entonces me dice... ¿No con un ultrasonido? Sí, por medio de un ultrasonido. Y después me dice, ¿sabes qué? Es que noto algo raro en su cabecita. Como un huesito salido. Había un espacio de un centímetro entre la cabecita y el huesito que se veía. Me dice, y no me gusta. Entonces ese día también estaba mi mamá conmigo. Y le dice, mi mamá le pregunta, ¿pero su corazón está bien? Entonces el doctor nos dice, pues es que desde hace rato, o sea, lo estoy buscando y no lo encuentro. Me dice, ya no escucho sus latidos. Ya no los recibo. Entonces me empieza a decir, lo empieza a seguir buscando. Y me dice que no. Me dice, de hecho, mira, su cabecita ya está un poco aplastadita. Dice, y ese huesito a lo mejor que se ve, este, es por lo mismo que está ya como un poco aplastadito. Entonces ya... ¿Podría tener un tiempo que había fallecido? Podría tener ya, este, me dijo, es que yo no te puedo decir con certeza cuánto tiempo ya haya tenido así. Este, entonces ya me para de la camilla, me dice, mira, dice, yo te puedo dar, este, sin fin de razones, por qué haya pasado esto. Dice, puede ser que tu matriz no le haya sido buena. Este, pudo haber sido que... Me dijo también ahorita, en medio del ultrasonado me dijo que tampoco ya no tenía tanto líquido. Ambiótico. Ajá, entonces me dijo que a lo mejor tenía insuficiencia renal. Este, le dije sobre la presión, me dijo que también pudo haber sido motivo de... Entonces, este, me dice, mira, lo que yo puedo hacer ahorita es, si tú quieres, él tiene un consultorio en Silao particular, pero él va a consultar, da consultas allá. Me dijo, si tú quieres, yo mañana te atiendo, este, te hago cesárea y le sacamos a tu bebé. Dijo, y si no, ahorita te digo, te doy unas indicaciones para que tú las lleves a tu hospital y de inmediatamente te, te saquen al bebé. Entonces, nosotros primero lo comentamos, a que si nos íbamos aquí al hospital, si nos íbamos a Silao, ¿qué hacíamos? Entonces, optamos por irnos a, al hospital. Fuimos. ¿Con la misma doctora? No, es que ya nada más es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, de 2 de la tarde a 8 de la noche, ya es un turno vespertino. Está otra doctora, otro doctor. Son dos turnos. Entonces, yo llego a urgencias y me dicen, sale un doctor y me dice una enfermera. Y ya le decimos, es que, ay, perdón, es que, pues mi bebé ya no cuenta con signos vitales. Y me dicen, ok, ahorita te pasamos. Pasaron, se lo mucho, 5 o 10 minutos y me pasaron la urgencia. Ahí el doctor que me atendió me empieza a preguntar que desde cuándo no siento movimientos y le dije que tenía como dos semanas que sus movimientos eran menos. Entonces, él me dice, es que aquí en este carnet, dice, no lo tengo registrado. Aquí dice que tú vinices el 10 de agosto. Y le dije, no, es que yo vine el 12 de septiembre. ¿Y no lo registró la doctora? No lo registró la doctora. No registró ni mi peso, ni mi presión, ni los latidos. No, yo no me había fijado hasta ese día que el doctor me dice, es que no está registrado tu cita. ¿Fue el día que te puso el sello? No, ese había sido el 10 de agosto. Ajá, el 10 de agosto, el 12 de septiembre, no me la registra aquí. Lo cual a nosotros, ya después de que ese doctor nos dijo, pues sí se nos hizo raro. ¿Por qué no registrar ni sus latidos, ni mi presión, ni mi peso? No registró nada. Ella nada más me mandó a urgencias. Y ya está ahí. Entonces, cuando yo llego a urgencias, me hicieron otro ultrasonido. Entonces, me dice, no, es que efectivamente ya no hay latido por parte de tu bebé. Me dijo, vamos a inducirte el parto. Me estuvieron ahí como desde las 6, un poquito antes, como hasta las 11, 11 y media de la noche. Donde me pusieron medicamento para inducirme el parto. Nada más me daban contracciones, pero hasta ahí, nunca me dio dolores ni nada. Como es ahora, como las... Cuando el médico particular te había hablado de cesárea. Ajá, él me había hablado de una cesárea. Entonces, como a las 11 y media, llega una doctora de guardia en la noche y me dice, ¿sabes qué? Es que tu presión no baja. Me dice, la sigues trayendo a alta. Me dice, y yo no te puedo hacer. Dice, nosotros aquí no tenemos la herramienta para hacerte una cesárea. Dice, porque si continuamos con un parto normal, dice, tu presión no te lo va a permitir. ¿Ya te pones en riesgo también tú? Yo ya estaba en riesgo, porque mi presión era altísima. ¿Y ahí deciden el traslado? Ahí, ajá, me hacen, me canalizan y me hacen un traslado al hospital materno infantil. ¿A quién leo? Aquí en leo. Cuando yo llego aquí, me checan nuevamente mi presión y yo en la pantalla pude observar que traía 138, 98. Entonces, yo dije, y entre ellos dijeron sí, la sigue trayendo alta. Entonces, yo a mí nada más, este, me siguen dando contracciones, no me dan dolores. Pero me vuelven a dar medicamento, este, vía oral y vaginal, para que me dieran más recio. Yo llegué aquí a León, al maternal infantil, alrededor de las 3 de la mañana, como a las 3 de la mañana. Así estuve toda la madrugada del sábado primero, toda la madrugada del sábado primero, hasta como a las 3, 3 y media. Como a las 3, este, a mí me empiezan a dar dolores muy fuertes. Entonces, yo le comunico a mi enfermera, ¿sabes qué? Es que me está doliendo. Me hacen un tacto y me dicen, es que nada más traes 3 de dilatación. Dice, pero te vamos a pasar a sala de expulsión. Entonces, ahí me estuvieron, me tuvieron otro rato, como media hora, en lo que me bajaba más mi bebé. Entonces, este, como 15 a las 4, yo rompí fuente, me pasaron a sala de labor. Y en cuestión de minutos, yo tuve a mi bebé. La doctora que me atiende, me dice, le digo, es que, le digo, quiero ver a mi bebé. Y me dice, ay, hija, es que tu bebé ya huele mal, donde a lo mejor ya tenía varios días. Me dice, ya, entonces le digo, pero no importa. ¿No te produjo infección? No, hasta eso, este, nada más sí me dijo que me tenía que limpiar porque sí se me había desprendido mi placenta. La placenta sí la tenía toda desprendida. Entonces, sí me dijo que me tenía que limpiar bien. Para que no me quede ningún residuo, porque si no, pues sí podría ser mal. Entonces, ya después me limpia, pero después me pasan a otra sala para hacerme la limpieza. Después de ahí, me tienen un rato en recuperación porque me dio una pequeña hemorragia. Entonces, me tienen en recuperación. Después de que se me pasa mi hemorragia, me pasan otra vez a mi cama. ¿Tú estabas con ella todo el tiempo? Sí. Más que, si no nos dejaban entrar, ¿verdad? Pero nosotros, pues siempre estuve todo el tiempo con ella. Y ya, cuando me pasan a cama, este, me siguen checando, ¿por qué? Porque mi presión no bajaba, y no bajaba, y no bajaba, y me decían. Entonces, los doctores que llegaban me decían, es que mira, ¿sabes qué? Mira, lo que pasó aquí fue que, de tanta presión que traía, dice, tu organismo se fue hinchando, se fue hinchando. Entonces, desprendió tu placenta. Pero como seguía tu sangre bombeando tan rápido, hizo que, pues sí, de hecho, la carita de mi bebé sí estaba un poco ya aplastadita, donde toda mi presión no fue lo que hizo, este, a ver cómo empujara a mi bebé. Entonces, este, me dicen los doctores del maternal, me dicen, es que tu presión fue lo que hizo que desprendiera tu placenta. Dijo, y tú ya no alimentaste a tu bebé. Pero fue en cuestión de dos semanas, porque el 12 de septiembre que yo me presento... ¿En algún momento les dijeron que si se hubiera actuado a tiempo, el bebé se hubiera salvado? A mí, los doctores sí, me dijeron que, que pudo haber, ha habido una cesárea para extraerme a mi bebé. Un bebé prematuro, pero viable, de 33 semanas. De 33 semanas. Bueno, y después del dolor y del duelo y de todo, ustedes deciden que hay una negligencia médica, evidente. ¿Y no dejar las cosas ahí? Más que nada porque, es lo que yo comento, no voy a ser la primera ni la última. Pero llegan niñas de 12, 13 años, primerizas, igual que yo. ¿Embarazadas? Ajá. Las niñas, entonces les digo, si ellas no saben, al igual que yo, dije, es lo que yo quiero, es lo que yo busco. Que no se vuelva a repetir, digo, porque es un dolor horrible, digo, que nadie se imagina hasta que lo vive. Entonces, es lo que nosotros no queremos, que a otra pareja les vuelva a pasar. Entonces, nosotros, es lo único que pedimos, que se haga justicia, que ellos saben que actuaron mal en el momento en que a mí no me dan un medicamento. En el momento... Que se investigue, por parte de la secretaría. Exactamente, se tiene que hacer una investigación, cosa que no se ha habido, porque nosotros no andamos este comunicado. O sea, antes de acudir a los medios de comunicación, ustedes emplearon otras vías. Sí, o sea, nosotros no quisimos dejar nada más, por ejemplo, hospital, pacientes. Es una carta dirigida al secretario de salud, al doctor Ignacio Ortiz Aldana, que fue recibida en el mismo hospital de San Felipe, el 15 de noviembre. Y también recibida por Yuri Salazar, el jefe de jurisdicción, encargado de jurisdicción número uno. Al igual que también se las hicimos llegar a Miguel Márquez Márquez. Cuentan todo aquí, la historia del embarazo, todo lo que me han relatado aquí. Sí, desde un principio, desde el primer día que nos enteramos de que estábamos embarazados, ahí lo añadimos y lo firmamos. Y ustedes aclaran que se tardaron 40 días porque se encontraban devastados por esta noticia, su primer bebé que fallece. Y bueno, tardaron en reaccionar, lo que es muy normal. Están asistiendo a terapia en el LIB de San Felipe. De hecho, hoy teníamos la terapia también a la una de la tarde allí en el LIB, con la psicóloga Sara. Pero pues decidimos venir para acá. Y aparte también ahora tenemos que ir a una clínica también para que la chequen porque aún su sangrado no deja de... Bueno, no se le ha quitado. No se disminuye, no se le quita. ¿Qué respuesta han recibido, Edgar y Violeta, a este escrito? Aún formalmente nada. Aún formalmente nada. Simplemente salió un comunicado. Después de que nosotros lo hicimos en los medios de comunicación de San Felipe y lo hicimos llegar aquí, simplemente al día siguiente sacaron ellos una nota donde se de ellos se deslindaba... ¿La Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud. Donde ellos se deslindaban de que nosotros no habíamos asistido a las consultas que habíamos dejado de ir. Basados en que el día 12 de septiembre la doctora no lo registró. Pero aquí mismo también tenemos, bueno, un oficio donde nosotros solicitamos la nota médica del día 12 de septiembre, ese mismo día. Esa la solicitamos el día 17, ¿sí? Donde existe esa nota médica donde consta que nosotros sí fuimos el día... Alguien los recibe, digo, hay otras constancias además de la anotación de la doctora, ¿no? Ajá, hay otra constancia. Hay una cita. Ajá, donde consta que nosotros sí fuimos. Y ahora por acceso a la información se podría también solicitar. Bueno, pero ya recibieron una comunicación, me decías, del Instituto Estatal de Arbitraje Médico. Ajá, mira. De la comisión, es comisión. Hoy, alrededor de las 11 y medio, 12 del mes, sí, como a las 11, recibí yo una llamada por parte de un doctor, no recuerdo su nombre, lo que hemos apuntado, pero nos mencionó que habían recibido la documentación de parte del gobernador Miguel Márquez Márquez, en el cual nos iba a canalizar un abogado y un doctor para seguir nuestro caso. Que van a verlo, pues. Ajá, hasta la fecha solamente es lo único que nos han contestado por escrito... El día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, este, por escrito, o que nos hayan llegado una carta, que nos hayan explicado por qué, aún no. Bueno, va a ser muy importante lo que actúe la comisión de arbitraje médico. Vamos a permanecer en contacto para que nos comenten cómo se da seguimiento a este caso. Por lo pronto, la única respuesta de la Secretaría de Salud es culparte a ti. O sea, lo que constituye una revictimización. Yo le sugeriría que no olviden una instancia como la Procuraduría de los Derechos Humanos también. En un momento dado. Sí, y de hecho, nosotros estamos esperando esa carta. Si ellos no actúan... Sobre todo por esta actitud de que te culpen a ti, de lo que pasó. Sí, y de hecho nosotros la íbamos a solicitar. Pero necesitamos que ellos nos den la contestación, ¿verdad? No, tú puedes ir y presentar tu caso como lo has presentado aquí. Están obligados a abrir un procedimiento. Sí. Les agradezco mucho, perdón por un poco el corte, por el tiempo. Ajá, sí, sí. Pero bueno, les agradezco mucho que hayan venido acá y nosotros permanecemos atentos a lo que pasa. En contacto con ustedes, tanto allá en San Felipe, como bueno, pues por las vías como nos contactamos para invitarlos, ¿no? Claro que sí. ¿Les parece Violeta y Edgardo? Claro que sí. Sí, pues no sé si pueda agregar algo. Sí, 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 por supuesto. Simplemente queremos darle las gracias a todas las personas que nos han estado apoyando en estos tiempos difíciles, ¿verdad? A ustedes y a todas las personas. Simplemente vamos a echarle ganas y a seguir adelante y hasta donde llegue esta situación. Yo creo que es una actitud de valor cívico, ¿eh? Sí. Lo que vamos a trascender y queremos echarle ganas y demostrarle más que nada a la ciudadanía que nosotros no estamos mintiendo, que nosotros estamos diciendo la verdad con pruebas. No, y que todo lo que presumen las autoridades de cómo funcionan los servicios de salud, pues se acredite también cuando hay casos como este. Muchísimas gracias. No, a usted. Muchas gracias. Gracias por venir a estar acá. No, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a ambos. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Gracias.